Bienvenidos amigos de Fatar.com, un nuevo video, te traigo ahora los equipos brasileros, los 16 equipos brasileros que están en el resto del mundo, no hay liga, hay equipo. 16, arrancamos con el Paranaense, vamos con Paranaense, Delatore, Cleo, Hernández, Nicao, 73, Octavio, Hernani, Gustavo, 72, David, 73, Eduardo, Weverton, con 76, punto alto, Walter, 78, Walter, Jugador con punto alto en el Atlético Paranaense, pasamos ya al próximo equipo de la liga brasilera, Atlético Mineiro, Prato, el argentino, con 78, Augusto, Ribeiro, 76, Luan, 76, Donizete, con 73, Carioca, con 76, Santos, Hemerson, Silva, Rocha y Víctor, el arquero Víctor, con 80, punto alto, ahí está Dátolo, Jesús Dátolo, con 76, Cárdenas, 75, 70, Carlos Patrick y demás jugadores de Atlético Mineiro, pasamos al próximo equipo de la liga brasilera, Abaí, Abaí, pasa Romulo Lima, Marquinhos, 71, Emerson, 72, El Tiño, Antonio Carlos, para ahí va, Adriano Tingac, Amacho, Romulo Lima, Wagner, con 68, punto alto, por el momento, 70, Lima, 71, Marquinhos, 72, Emerson, a ver si hay alguno más de 72 en el banco de suplentes, no, no hay más de 72, pero hay una parva de jugadores de Abaí, Pablo Marronemaí, Claudinei, así que bueno, vuelven los jugadores brasileros, de los clubes brasileros, al Ultimate Team, así que va a haber para armar muchos equipos de liga brasilera, siempre aparece algún brasilero ahí, dando la noticia en el Ultimate Team de algún equipo de Brasil, El Chapecoense, de Fuchibol, Asociación Chapecoense de Fuchibol, ahí está, Rangel, 72, Santana, Tiago Luis, Anaína Is, Eli Carlos Silva, Wilson, con 73, Lima, 71, Danilo, con 74, punto alto, Barrio, 69, mirá la peluca de Barrio, la de Cabilo, mamá, era estas dos pelucas, yo los pongo a estos jugadores, olvidate, con esa peluca tienen que jugar, 68 para Silvio, 70 Wanderson, 72 Gil, puntos altos del chapacabense, mientras que ven todos los jugadores, 72 Gil, 73, Wilson, 74, Danilo, el arquero, punto alto del equipo chapacabense, vamos con el Curitiba, Curitiba, vamos con el Curitiba, Rafael Lucas, Calardo, Negueda, Cáceres, Joao Paulo, Carlinhos, Leandro, igual, Wilson, con 72, puntos altos los 72, no, Joao Paulo, 73, Joao Paulo, punto alto, vamos a los suplentes, Rodolfo, Baná, Bruno, Meneses, Ramos, y así pasa el Curitiba, de Brasil, a ver ahora, Cruzeiro, el Cruzeiro, vamos con Alisson, Leandro Damiao, el jugador del Inter de Porto Alegre, ahora en el Cruzeiro, Marquinhos, 72, Enrique, 76, 78 para Williams, 77 para Manuel, ojo con este Manuel, el físico, la defensa y el ritmo que tiene Manuel, Pablo André, Maike, el ritmo de Maike también, interesante, el Rafael en el arco, Williams, 76, Charles, Dede, el defensor Dede, con 79, mucho físico de defensa también, interesante, Marcos Vinicius, y demás jugadores del Cruzeiro, que da como el jugador más alto a Dede, que ahora está en el banco de suplentes en esta formación, sé que la última semana no jugó Dede, y comió banco en la primera actualización, vamos con el Figueirense, Elías, Clayton, 71, Clayton, rapidito, Dudu, también rapidito, Dudu, Paulo Roberto, Denner, Joao Vitor, con 71, Thiago Heleno, 72, Pedroso, Alves Silva, Thiago Heleno, 72, punto alto, Alex, arquero, con 75, muchos arqueros, siendo el punto más alto en el juego, en varios equipos, sobre todo los equipos modestos, Carlos Salveto, 74, debe ser, porque quizás se muestra mucho más que algunos otros arqueros, qué buena pregunta, bueno, pasamos, Figueirense, el Flu, el Flu, que tendría que estar Ronaldinho, lo cual no sé si va a estar Ronaldinho, Fred, 78, Cicero, 78, Osvaldo, 72, Paulista, 72, Jim, 75, Edson, 70, Antonio Carlos, 74, Scarpa, 69, Boom, 71, Silva, 70, Clever, 67, Fred, Cicero, 78, los puntos altos del Flu, 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 Alves, Gómez, Vinicius, Rafinha, Serpiño, Marlon y Enrique, aparecerá, no, por el momento no está Ronaldinho en el Flu, habrá que ver si con alguna actualización, aparece no Ronaldinho, no sé si está jugando, no sé cuál es la actualidad de Ronaldinho en el Flu, si sigue, si está de joda, si está chupando, qué está haciendo, pero por el momento no aparece en el FIFA 16, vamos al próximo equipo, pasamos al Cremio, de Porto Alegre, adelante, Bobó, Fernandinho, Douglas, Giuliano, con 79, punto alto, pasamos, Oliveira, Erazo, Gromel, Gallardo, Groe, Marco Groe, creo que era un Mario Groe, Marcelo Groe, algo así, con 78, Luan, 73, rápido, Luan, el extremo, Maicon, 75, puntos altos de Cremio, de Porto Alegre, 61, Hermes, 58, punto alto, 79, para Chivliano, pasamos, al Internacional, vamos con el Inter, Valdivia, 74, 77, para Lisandro López, 80, para D'Alessandro, Saja, 72, Doura, 72, 74, para Adilto, 72, para Paulo, William, Reber, Jefferson, y Allison, es uno de los jugadores, uno de los mejores jugadores de la liga brasilera, dentro de FIFA, D'Alessandro, D'Alessandro, 71, Alex, y demás jugadores del Inter de Porto Alegre, muchos jugadores del Inter de Porto Alegre, ahí lo estamos viendo, pasamos ya al próximo equipo, 16 equipos son los de la liga brasilera que están en el juego, el Joinville, Kempes, para Iba, con 70, Kempes, para Iba, 71, mejor jugador del Joinville, después vamos con suplentes, Costa, Donato, Furlan, Rocherio, y demás jugadores del Joinville, pasamos rápidamente al próximo equipo brasilero, estos no, porque estos no son brasileros, el Palmeiras, vamos al Palmeiras, Dudu, con 71, D'Alessandro, Alex, Alexandro, con 75, 77, Márquez, 74, Roberto, me imagino que es ser Roberto, me parece, por lo que me parece la cara, me parece que es ser Roberto, si alguien está me puede confirmar, ahora no lo voy a googlear, por ahí me estoy equivocando, no voy a perder tiempo, pero bueno, parece que es ser Roberto, Arouca, 77, Almeida, 73, Lucas, 75, Ígido, Pras, con 78, punto alto, del equipo del Palmeiras, igual si es ser Roberto, no sé si debe tener, ¿cuántos años? Tiene 50 años ya ser Roberto, no sé, quizás lo estoy matando, Xavier, 79, punto alto para el Palmeiras, que está en el banco de suplentes, el mediocampista ofensivo, acá lo tenemos al Kelvin, 73, ahí lo tenemos al equipo del Palmeiras, buena Arouca, buen ritmo, buena físico, buena defensa, pasó el Palmeiras, en FIFA 16, vamos con el Pau, esto es el Panathinaik, con el equipo de Grecia, con el equipo griegos, Ponte Petra, próximo equipo brasilero que toca, Borges, con 75, Paddy, 67, Viro, Elton, Bob, Acevedo 68, Redinei, Alves Chávez, Lomba, con 74, Kenos Josimar, 67, Adrianinho, con 69, y así pasa el Ponte Petra, donde tiene el punto alto, con Borges, con 75, uno más, el Santos, y ya estamos llegando al final, Santos, Gabriel 73, Oliveira 78, Gabriel 75, Lima 79, Chiquiño, ¿qué hace Chiquiño? me imagino que ese chiquitito este, mirá la velocidad que tiene, ¿cuánto corre este? vamos, era 87 de aceleración, velocidad sprint 88, fuerte, mirá el Chiquiño, que grande Chiquiño, Renato, David Brass, Enrique, Seca, Vanderlei, Ferraz, por el punto alto, Lima con 79, y vamos a ver más jugadores del Santos, Werley 70, Allison 71, ahí está, el Santos, la liga brasilera, no es la liga, sino que están los equipos, 16 equipos de la liga brasilera, llegamos a los dos últimos, vamos con el Sao Paulo, Sao Paulo que está, Pato, ahí lo tiene a Alexandro Pato, está como extremo, también rapidito, Luis Fabiano, Pastos, lindo equipo, el Sao Paulo, Ganso, Wesley y Méndez, Rodrigo Chiao, Silva, Carlinhos, Bruno, y Ribeiro, no está, Rosario Zeny, me parece que ya se pegó el olivo, Rosario, o no está en el juego, me parece que ya se había retirado, Breno 75, Leago Reigns, y Perry, gente, no está Rosario Zeny, no está Ronaldinho, en el juego, ya tendrían que ser leyendas, los dos leyendas en el juego, tendrían que estar, vamos, aunque Ronaldinho va a jugar un año más, ya lo estoy liquidando yo a Ronaldinho, pero, por lo menos que lo pongan en algún lado, que lo pongan a Ronaldinho, tiene que estar, ¿cómo no va a estar Ronaldinho? Vamos, Tales, 71, Herrera, 75, Dos Santos, 69, Andresinho, 71, Guiñasu, 72, mira Guiñasu, grande, Serginho, 72, Luang, 71, Matzson, 71, Salies, Julio César, 68, Silva, 74, Riasco, 69, seguimos bajando, los jugadores del Vasco da Gama, como punto alto lo tienen a Eder Luis, a Herrera, el argentino, este me parece que es el argentino que estaba en central, ¿no? Sí, el argentino que estaba en central, Herrera, jugó en San Lorenzo también me parece, si no me equivoco, y Guiñasu, el ex Newgles independiente de Avellaneda, Pablito Guiñasu, puntos altos en este equipo del Vasco da Gama, y así llegamos gente, al final de los 16 equipos que hay en la Liga de Brasil, no, en el resto del mundo hay 16 equipos que los agregaron, vas a poder jugar con ellos en modo temporada, vas a tener los jugadores en el Ultimate, lo que sí no vas a tener en el modo carrera poder jugar con ellos, les mando un abrazo gente, nuevo video, los equipos brasileros, lo viste acá en FIFAStars.com, no te pierdas mucho más, pero mucho más material, de FIFA 16 en el canal, les mando un abrazo, y nos estamos viendo en otro video acá, en FIFAStars.com, no se olviden darle like, compartir con sus amigos, suscríbanse, suscríbanse, que hay mucho material de FIFA 16, chau.